Muy buenas tardes, desde la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales te presentamos las noticias de esta semana. Comenzamos la edición con los destacados. La Facultad de Ciencias Forestales inauguró la Sala de la Biodiversidad en la Estación Botánico del Tren al Desarrollo. Este nuevo espacio ofrece distintas propuestas interactivas para conocer los ecosistemas presentes en la provincia, como bosques, salinas, sierras, ríos y bañados. La sala cuenta con dos alas, una referida a la flora y otra a la fauna santiagueña, y el recogido se puede hacer junto a los guías y estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales. Además está disponible un recogido breve por el Jardín Botánico, donde los visitantes podrán apreciar las especies de árboles y plantas directas desde su hábitat. Los que deseen acercarse a la sala podrán hacerlo de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Alumnos de diferentes facultades de esta universidad participaron de los Juegos Universitarios Regionales en la provincia de Jujuy. La Universidad Nacional Jujeña fue la sede de esta primera fase regional de los Juegos Universitarios Regionales. Esta primera instancia incluyó 1.200 alumnos de universidades de las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y La Rioja. La UNCE participó en las disciplinas deportivas de rugby, natación, básquet, fútbol masculino y femenino. La instancia nacional se llevará a cabo en el año 2017. La Orquesta Estable de la UNCE participó en la ciudad de Tucumán de un concierto en el marco del Septiembre Musical, uno de los ciclos musicales y artísticos más grandes de la Argentina. Los músicos de la UNCE conformaron la Orquesta Federal del Bicentenario, junto a 700 músicos de todo el país. El evento fue organizado por el Ente Cultural de Tucumán y se desarrolló en el Hipódromo de la provincia. La Comisión de Difusión de Carreras de la Universidad organizó el evento La UNCE Abre sus Puertas. Construyamos juntos el mundo que sueñas. Fue el lema de la jornada a la que asistieron 2.000 estudiantes del nivel secundario, provenientes de la capital y el interior provincial. Este evento organizado por la Comisión de Difusión de Carreras de la UNCE, se lleva a cabo una vez al año y propone a los estudiantes conocer la oferta de carreras, información sobre becas, actividades recreativas e instalaciones universitarias, así como intercambiar experiencias entre pares y disipar inquietudes relacionadas a su elección vocacional. Al inicio del acto, la rectora en actividad NACIF y el vicerector Publio Araujo brindaron la bienvenida a los participantes y los decanos de las facultades dialogaron con los alumnos, explicando las carreras que se pueden estudiar en cada área. Se llevó a cabo en el Fórum Provincial el V Congreso de Ingeniería Mecánica. Profesionales y estudiantes de Ingeniería de toda la Argentina y de otros países, participaron de este congreso que tiene como objetivo generar un ámbito de encuentro de profesores, investigadores, profesionales y estudiantes de la Ingeniería Mecánica, como así también crear un espacio que afiance la a sus universitarios, entre instituciones argentinas y del extranjero. En el acto de apertura estuvieron presentes la rectora de la UNCE y el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, unidad académica que organizaba el evento. Asistieron también el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, el presidente del Foro Docente Área Mecánica de las Ingenierías, FODAMI, el presidente del Consejo Profesional de la Ingeniería y la Arquitectura e integrantes del comité organizador. Las actividades del congreso iniciaron con la conferencia brindada por el director del Centro de Investigación de Métodos Computacionales, doctor Alberto Cardona. La Escuela para la Innovación Educativa organizó la Semana del Buen Vivir con la visita del filósofo suizo Esterman. Por la fecha que recuerda nuestra diversidad cultural, la Escuela para la Innovación Educativa, a través de la Cátedra Abierta a Pensar Nuestra América, las Cátedras de Historia de la Facultad de Humanidades y organizaciones provinciales de derechos humanos, llevaron a cabo la Semana del Buen Vivir, Sumac Causay, un encuentro destinado a repensar la filosofía occidental, incorporando los saberes de los pueblos originarios. La actividad contó con la presencia del doctor Josef Esterman, filósofo suizo que investiga especialmente la cultura y filosofía de los pueblos andinos. Asistieron numerosos participantes entre estudiantes universitarios y de profesorados, docentes de todos los niveles y público interesado en la temática. Además de los temas tratados en ambos eventos, se expuso la muestra fotográfica Prisioneros de la Ciencia, del colectivo GUIAS, Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social, que desde el 2006 se ocupa de identificar y restituir los gestos de integrantes de los pueblos originarios que fueron prisioneros del Museo de la Plata. Hasta aquí les presentamos las noticias más destacadas de esta semana en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Muchas gracias, como siempre, por estar del otro lado. Nos encontramos con otra emisión del Info 11 el próximo viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!